Inscluso puedes pasar a tu papa que te sujeta al infáculo del La otra punta, para que te puedas tomar como si fuera una cuerda Toma tú la punta si gustas, para que ya puedas sujetarla Claro, sí Listo, bien, muy bien Muy bien, muy bien Llegamos ya Muy bien Aquí está Muy bien